¿Qué es tan malo? ¡Ups! Hay que limpiar la hielera Es obligatorio Porque ya salió vida Envió su citator El inspector que llegó las puertas Descubrió y un último Los mató Hay que limpiar la hielera De manera total Porque estas cuatro hermanas Hasta la duele mal El ciervo de premiadas Por su rectitud Y darles su atragón Queremos decir Que al cielo ha de ir San Pedro en las puertas Las va presidir Y aunque las vean Lo azul que nos extrañe De color es pura De estado en el congelador Hay que limpiar la hielera De forma completa Para cuando el arcángel Tomó su trompeta Ese día que los santos vayan A marchar a cuatro más Hay que aumentar Hay que limpiar la hielera Hay que descongelar Porque si nos han olvidado Que si nos han olvidado No fue tan azul Ya fracasó nuestro Tan serio Lo azul que están Las tenemos que enterrar Fracasó nuestro plan Muestras están Las tenemos que enterrar Si no, si no me hablo Sig exemplar ¡Gracias!